Hoy recuerdo un amor, como a quien fue muy grande, me diste todo de mí, que no voy a olvidarte, nunca he podido borrarlo, soy dulce imagen de mi mente, y anhelo volverte a encontrar, para vivir, nuestro amor de ayer, por lo que diste mi vida, la felicidad, cuando te besé, por primera vez, y la gente logró, con todas sus mentiras, salgaste de mí, desganchando mi vida, yo le pido dar Dios, por volverte a encontrar, porque nos merecemos, otra oportunidad, para irnos bien lejos, y volvernos a amar, donde la gente mala, no nos puede encontrar, y amarte. Amarte sin fin, ya nunca podrás, olvidarte de mí, y amarte, amarte sin fin, ya nunca podrás, separarte de mí, amor, 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 amor. Siento que te quiero, aunque no se puede ver, que te quiero, aunque no se puede ver, ese movimiento que está dentro de mi piel, amor, 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 amor. Y yo digo, el sabuelo. El sabuelo ha sido el de fuera de la piedra, se volvió, ¿eh? El sabuelo ha sido el de fuera de la piedra, se volvió, que te quiero, aunque no se puede ver, Este amor inmenso que está dentro de mi ser Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi ser Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor